¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la información nuevamente. Aquí los estamos recibiendo con mucho gusto, sus amigos de Noticias Tamaulipas. Para informarles que el presidente municipal, el profesor Mario Alberto López Hernández, ha comunicado a los medios de información que muy pronto el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, puede estar en Tamaulipas, concretamente en Matamoros, para anunciar la iniciativa de las obras que tienen proyectos como son la de la playa Bagdad, donde se reestructurará y será una cosa más bonita para la construcción. Además, la pavimentación de muchas arterias que se encuentran en las comunidades regionales que comuniquen a la carretera para su más pronto traslado a la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Eso es lo que informó el presidente municipal, licenciado José Mario Alberto López Hernández, que muy pronto pueden estar en Matamoros estas obras y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Por otra parte, le informaremos que el jefe de la oficina fiscal del Estado, licenciado Tomás Reyesilva, informó para este noticiero que tiene buenos programas que beneficiarán a todos los usuarios, a todos los usuarios de esta región, para que se pongan a bien en la oficina fiscal del Estado y vamos a escuchar lo que nos dice. Licenciado Tomás Reyesilva, jefe de la oficina fiscal del Estado, ¿nos podría usted informar sobre la recaudación que llevan hasta este momento? ¿Cómo la podría calificar? Pues mire, este año ha sido un año muy productivo, hemos tenido una excelente respuesta de los contribuyentes, sobre todo en los primeros años, digo, los primeros meses, perdón, que es cuando viene la afluencia más importante, ¿no? Este año nos tocó cambiar placas, cada tres años se cambian placas. Todos los años se pagan el engomado famoso, ¿verdad?, el derecho vehicular, pero cada tres años se cambian las placas. Y este año hemos tenido un crecimiento de dos dígitos comparado con el año pasado. Entonces ha habido una respuesta a pesar de que no tuvimos un ingreso importante como era el pago de tenencia, ya que el gobernador del Estado del licenciado Francisco García Cabeza de Vaca, eliminó el pago de tenencia en Tamaulipas. Entonces, aún y con eso, ese ingreso era un ingreso importante, este año hemos recabado más ingreso en relación con el año pasado. ¿La licencia, cómo se quiere aquí en la oficina fiscal del Estado? Tenemos ahorita, el tema de la licencia, tenemos una promoción. En Tamaulipas, en estas fechas se está llevando a cabo en Ciudad Victoria la Expo TAM. Es un evento que el gobernador Cabeza de Vaca instituyó desde que llegó aquí al gobierno de Tamaulipas. Y en el marco de la Expo TAM se hacen una serie de descuentos. Entonces, esos descuentos que se hacen en la Expo TAM, el gobernador autorizó que se hiciera en todo el Estado para que los contribuyentes de todo Tamaulipas tuvieran acceso a ese beneficio. Entonces, hoy en día, a partir del 18 de octubre y hasta el 3 de noviembre, las personas que quieran sacar su licencia por primera vez, renovar su licencia o reimprimir una licencia que hayan perdido, pueden entrar a la página de la Secretaría de Finanzas del gobierno del Estado de Tamaulipas en internet y ahí entran a la pestaña de pago de contribuciones, se despliegan otras pestañas y entran a una pestaña que dice licencias Expo TAM. Y ahí escogen qué es lo que quieren hacer, licencia por primera vez o renovación de licencia o reimpresión de licencia. Entonces, ahí seleccionan y el sistema les va a dar un día para que vengan, la fecha en la que tienen que venir y un número de referencia, imprimen esa hoja, van al banco, pagan. Cuando vengan a la fiscal, tienen que traer el pago del banco, tienen que traer su IFE, tienen que traer comprobante de domicilio original, el CURP y el RFC. O sea que podrían decir que hacerse con mayor facilidad. Así es. Lo podemos hacer desde nuestra casa, podemos solicitar la cita y hacer el trámite, imprimimos la hoja, con el número de referencia vamos al banco, pagamos y en la fecha que nos dé el sistema, ya en esa fecha venimos a hacer el trámite. Qué bueno que se está trabajando de esa manera, porque es un beneficio del pueblo. ¿Qué exhortación puede hacer usted, licenciado, para que acude a la gente a pagar los contribuciones? Bueno, ahorita también tenemos dentro del marco de la ExpoTAM descuentos para el pago de los derechos vehiculares. Si hay personas que no han hecho su pago del 2019, tienen un descuento. Ahí sí pueden venir a la oficina fiscal y aquí le podemos hacer el descuento, o también lo pueden hacer vía internet. Las personas que tengan rezago de pagos de derechos vehiculares también tienen descuento. Así es que aprovechen ahorita, porque ya es la última promoción que vamos a tener en el año, ¿verdad? ¿Cuándo terminarán? Esa termina el día último del año. Ya no hay más margen, ¿verdad? Pero sí les va a ayudar muchísimo a que regularicen su situación. ¿Cómo lo podrían hacer? ¿Pueden venir aquí a la fiscal? Aquí pueden venir y aquí pueden hacer el pago, ¿verdad? Aquí revisamos el rezago que tienen y tienen descuentos muy importantes del 50% en lo que son pagos de derechos vehiculares de tenencia y 100% en recargos y actualizaciones. Licenciado, por lo que nos está diciendo, vemos que el gobernador, cabeza a vaca, está haciendo las cosas para atraer más gente que cumpla con sus obligaciones. Pues son dos cosas. Es una relación ganar-ganar. El gobernador Francisco García, cabeza de vaca, lo que quiere es por... obviamente tenemos necesidades de ingresos, pero también que la gente que está pasando por un momento difícil, por una situación que no ha podido pagar sus contribuciones, que tenga la oportunidad y el gobernador está haciendo un descuento en el pago de esas contribuciones. Es un ahorro directo en el bolsillo del contribuyente, que obviamente ayuda mucho a mejorar lo que es la parte de la economía familiar. ¿Algún mensaje, licenciado, que quiere enviar usted a la ciudadanía de Matamoros? Bueno, pues nomás decirles que aprovechen estos descuentos que el gobernador, cabeza de vaca, está ofreciendo. Que vengan a la oficina fiscal. Estamos aquí a sus órdenes. Las puertas están abiertas y cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier situación, problema que se presente, yo estoy a la oficina. Es que tenemos la promoción de las licencias, el descuento es hasta el 3 de noviembre y los pagos de derechos vehiculares hasta fin de año. Aprovechenlo. Bien, por otra parte también logramos entrevistar al diputado local que está aquí en Matamoros y manifestó que también está realizando, hizo un proyecto para que, fíjese bien, de mucho beneficio para todos. Que presentó iniciativa en el Congreso del Estado para que no solamente Matamoros cargue con la ayuda de los migrantes, sino que sea toda la frontera del norte de Tamaulipas quien la haga. De tal manera que felicitamos al diputado local por esta iniciativa que presentó y que ojalá, que ojalá prospere y así recibamos la ayuda que tanto se merece para esta gente necesitaba que esté haciendo un problema aquí en Matamoros. Escuchemos lo que nos dicen. Por ahí se determinó que no era viable que estuvieran aquí en esta franja fronteriza, que estuvieran grupos masivos de migrantes. Entonces, viendo eso, se plantearon incluso posibilidades de dónde podrían estar. Alguna de ellas fue el Puente de Colombia, en donde hay unas instalaciones de la Sedena que ya no están en uso, en donde están también unas bodegas por ahí, incluso se observaron. Obviamente que fue una cuestión que quedó ahí como una de las posibilidades. Pero lo que sí quedó claro es que no podían estar en ese sector. Entonces, hoy lo que hacemos es un llamado para respetar esos acuerdos, en donde finalmente se entiende que la situación de Matamoros, de la zona fronteriza de Tamaulipas, no está preparada para recibir a grupos masivos de migrantes y como tal es que se llegó a esa determinación. Entonces, básicamente se hace ese exhorto desde la máxima tribuna del Estado. Hoy hemos estado dándole seguimiento, buscando ese acercamiento con las autoridades federales para que, bueno, se pueda atender esta situación. Seguiremos haciéndolo. Hemos estado observando a todos los actores que participan en este tema, buscando tener el acercamiento para que finalmente, pues, logremos que, en definitiva, que es importante que se atienda esta situación, que se atienda siempre preservando y cuidando los derechos humanos de todos los involucrados. Pero por supuesto que a los matamoreses, a los tamaulipecos, nos interesa mantener la paz y el orden social. Fíjese, recientemente vino el embajador de los Estados Unidos en México, aquí a Matamoros, la semana pasada. Una de las preguntas que hizo a medios de comunicación era el tema migratorio. Esto le ocupa y le preocupa también a Estados Unidos. Entonces, con la iniciativa que usted presenta en el Congreso para hacer este recordatorio al gobierno federal, se fortalece la idea, ¿no?, de brindar y fortalecer lo que usted... Desde luego, eso es lo que estamos buscando, que todos, al final de cuentas, aportemos desde nuestras linchadas lo que tenemos que aportar. Por supuesto que hay un cambio en las políticas migratorias en Estados Unidos. Hay acuerdos que se construyeron con el gobierno federal, pero eso se entiende. Al final de cuentas, es finalmente la autoridad federal los que deciden cuál es la política migratoria en nuestro país. Se respetan esas políticas que se han establecido, pero las condiciones tienen que ser generadas para que sea congruente lo que al final de cuentas se estableció, ¿no? Muy bien. ¿Ya hubo respuesta el gobierno federal o todavía no? Bueno, hasta ahorita no. Estamos buscando ese acercamiento y estamos buscando, desde luego, que se atienda la situación. Muy bien. Gracias. Usted acaba de escuchar dos cosas muy importantes como el jefe de la oficina fiscal del Estado y como es el diputado local. Esperamos que las buenas noticias que nos dan les sean muy buenas también para usted y que sirven de mucho para la mala situación económica que estamos padeciendo en estos momentos. Pero de esta manera terminamos el noticiario de este día. agradecemos mucho la atención y recuerde usted que necesita portarse bien para que nos vaya mejor. Se despide su amigo Jesús García Rodríguez.